Todos los países tienen un himno. El himno nacional es un canto de honor a la patria. Es una canción que nos identifica como argentinos. Desde pequeños reconocemos su melodía y nos emociona. Podemos escucharla interpretada por una gran orquesta, cantada en los estadios de un campeonato mundial o en un acto escolar, en nuestro país o en otro lejano. Siempre nuestro himno nos hace sentir mucho más argentinos porque es la canción de nuestro equipo favorito, de nuestra patria. El 11 de mayo recordamos el día en que la letra, presentada por Vicente López y Planes, fue elegida como canción patria, la que posteriormente se llamaría himno. La obra sufriría distintos arreglos musicales hasta adoptar su forma actual.